Aquí estamos, no pasa nada como siempre en los grandes eventos, el evento más anunciado durante toda esta temporada, la trilogía de los DJs y estoy con ellos, los protagonistas de esta noche que vienen desde Lima hasta Jaén Hola, yo soy Juanel Rojo, bueno, más conocido en el mundo de la música como DJ Red Por fin te tenemos en vivo y en directo en Jaén, ¿primera vez en Jaén? Sí, sí, es primera vez que vengo acá en Jaén, en verdad súper contento, súper emocionado, tenía muchas ganas de venir Nada, en la música llevo alrededor de 12 años, empecé casi a los 16, tipo que profesionalmente como hace 10 y nada, todos los días tratando de innovar, ofrecer algo nuevo a la gente que se lo merece ¿Qué tal? Soy Alonso Mendoza y yo soy DJ Yanko para todos, o sea, la primera vez que estoy aquí en Jaén Demasiado calor, demasiada vibra se siente aquí desde que hemos llegado, así que nada, contento por esta noche nada más Cuéntanos un poco la experiencia de todo ese mundo de las mezclas, de la música, de estar en tantos locales y con tanto público De verdad que sí, es súper, súper importante, verdad, la música, entre todo, con todas las personas Venimos ayer de un contrato, de un evento en Chiclayo, ahora estamos en Jaén Entonces, la próxima semana estamos otra vez en provincia, entonces está de un lado a otro Es súper importante esto de una carrera que de verdad amo con todo el corazón Lo estábamos buscando, desesperadamente lo esperaba, ya está aquí con nosotros ¿Qué tal, hola? Soy Edgar Aguirre, ¿qué tal? ¿Primera vez en Jaén, Edgar? Sí, primera vez en Jaén, la verdad es que no he tenido tiempo de conocer la ciudad porque llevo, creo que son dos, tres horas Bueno, pues soy un DJ de electrónica, yo me he criado en España, allá empecé mi carrera y acabé, hice un tour en Sudamérica, acabé en Perú Yo soy peruano y decidí regresar a Perú y llevo cuatro años, muy contento Muchos jóvenes se dedican a este tour de la música, están empezando, ¿qué les dirías a esos jóvenes para motivarlos? Que lo tomen como un plan B, o sea, no se encentren en la música Yo aconsejaría aquí, al menos en Perú, que estudien, que la música lo vean como un plan B Cuando el plan B te pueda dar más dinero en los estudios, siguen adelante Pero bueno, la música es mucho trabajo, humildad y trabajo, 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 tengo que no desesperarte, paciencia Hola mi gente, no pasa nada, pasa la voz, soy su amigo I.R.E.D. Y quiero mandarles un fuerte abrazo y un feliz aniversario por su primer año que están cumpliendo Me han contado que es un programa educativo, juvenil, así que se los recomiendo a todos los jóvenes Un programa que no se lo pueden perder, ¿ah? No pasa nada, pasa la voz, feliz aniversario, su amigo I.R.E.D. Chao mi gente ¿Qué tal chicos? Soy D.E. Yango y saludar al programa No Pasa Nada Un programa educativo, juvenil, un programa para todas las familias Y se generará por su primer aniversario, así que yo soy D.E. Yango para todos ustedes Y esto es No Pasa Nada Hola que tal, soy Edgar Aguirre, quiero mandarles un saludo muy grande al programa No Pasa Nada Primera vez aquí en Jaén Y nada, a los jóvenes, muchas bendiciones y a seguir trabajando Además que es el aniversario de No Pasa Nada Y nada, que cumplan muchos aniversarios más De su amigo Edgar Aguirre, bendiciones Y nada, que cumplan muchos aniversarios más 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 Gracias.